Un emotivo de acto para mí era muy importante este momento, yo la verdad que me emocioné mucho por eso el discurso fue más que nada una vivencia y bueno, como dije, una de las primeras medidas cuando nosotros reunimos era planificar este día tan importante, homenajearlo y que esta, como decía en el discurso, que esta entorcha de seguir malvinizando no se apague nunca. Un reconocimiento también, digamos, a ciertas situaciones a ellos y también, bueno, con el tema del predio que es importante. Sí, un predio que ellos hace bastante que lo están tramitando que hoy lo están utilizando, pero bueno, no tenían la seguridad todavía en los papeles, es otra de las cuestiones que nosotros llevamos adelante de manera rápida, todavía por unas cuestiones administrativas no hubiese gustado hoy darles el predio, pero bueno, el compromiso de que eso, una vez que se terminen los trámites administrativos será propiedad de ellos. Bueno, esto estará en las próximas sesiones, ya ingresando en el Consejo Deliberante Sí, seguro, eso ni bien esté, son procesos legales y administrativos de catastro y de la inscripción del terreno, pero bueno, es una ordenanza que va a pasar por el Consejo Deliberante, no tengo ni duda de que va a ser votada por unanimidad a favor. ¿Cómo se desarrolló ayer el acto también, la vigilia? Un acto, una vigilia distinta que nació justamente en el municipio y de ahí nos fuimos hacia el predio rural, se tornó también una fiesta entre vecinos donde se compartió momentos culturales, lo cual se los veía como darle un mimo también a ellos, no solamente a los excombatientes, sino compartir un momento con los vecinos, así que fue un lindo momento donde se intercambió ese recuerdo triste de hace muchos años, con la alegría de hoy, bueno, participando obviamente en la vigilia, yo compartí ese momento de encender las velas y estar con ellos a su lado, la verdad que ha sido un momento muy emotivo, después siguió la fiesta y realmente hemos realizado, yo estoy muy contento y felicito a todo el equipo de trabajo de la municipalidad, de cultura, a todos aquellos que vinieron a participar de eventos y de momentos culturales, a todo el ámbito que se dio también ahí de pequeños emprendedores que también participaron, que realmente estaban muy contentos, así que estoy muy conforme con lo que se llevó adelante.